de Cuenca Laguna La Picaza y Canal Alternativa Norte de la Comisión Información sobre la inauguración de la sede del Comité de Cuenca La Picaza y queremos dialogar con uno de nuestros representantes, que es el ingeniero Carlos Doval. Ingeniero, buen día. Buen día, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va usted? Bien. Estamos mostrando acá en pantalla, luego vamos a hablar de la inauguración de la sede, imagen de una máquina trabajando, que creo que es en relación a limpieza de canales. Sí, creería que, bueno, no sé cuál será la imagen, pero sé que está trabajando máquinas contratadas por la Nación para hacer el canal adductor de la Alternativa Sur. En eso están trabajando. Capaz que la imagen sea de eso, no sé. Pero es probable. Y, bueno, surge ahora el tema de tener un lugar para reunirse. Así es. En el día de mañana se inaugura medio formalmente la sede, que ya está en funcionamiento. Lo que pasa es que vamos a hacer la asamblea en esa misma sede, entonces vamos a hacer un pequeño acto de inauguración. ¿Cuál es la situación actual, Carlos, o en qué están trabajando fundamentalmente en este momento la comisión? Y se está atrás de que avancen las obras de la Alternativa Sur. Justamente esto le comentaba de que es probable que esa máquina sea la que están... Ah, hay varias máquinas trabajando en el canal adductor de la Alternativa Sur. Tarea o trabajo que va a demorar bastante tiempo, no sé, 16 meses, un año, eso es para que el canal llegue al corazón de la laguna y pueda enviar agua o tomar agua de la laguna para enviar, para hacer llegar a la estación de bombeo de la Alternativa Sur. Aquí en el título, al pie de la foto, dice, trabajos, canal, aducción. Ese, exacto, entonces es eso mismo. El canal adductor, hay dos canales aductores, uno el de la Alternativa Norte, pero que en este momento no se está trabajando en ese canal, esa es una obra que hace la provincia, y este es el canal adductor de la Alternativa Sur, que es una obra que hace la Nación. ¿Le podemos explicar un poco a los oyentes qué es lo que se está realizando, es canalizar para que haya una mejor circulación de agua? Ese canal es para que llegue al corazón de la laguna y para hacer llegar agua de la laguna a la estación de bombeo de la Alternativa Sur, y entonces así poder bombear a través de esta alternativa que hoy todavía no está trabajando. Había algunos problemas con los motores, usted me estuvo comentando, de que estaban en reparación algunos y que estaba la posibilidad que la provincia pudiera comprar otros con mayor volumen de trabajo. Así es, eso es de la Alternativa Norte. La Alternativa Norte que está en manos de la provincia, o es una obra de la provincia, que también tiene un canal adductor, que algo estuvo trabajando hasta el año pasado en ese canal adductor, y de las tres bombas que tiene instaladas, dos están en reparación, una sola está trabajando, y esas dos en reparación en breve probablemente estén reparadas en, no sé, 30 días, pero así todo la provincia está analizando presupuestos para ver de comprar dos bombas de moderna tecnología, más modernas que las que están, que las que están siendo reparadas. Y bueno, eso es un poco la idea. ¿Qué respuesta están dando a la comisión, bueno, principalmente la Nación, que era donde se esperaba mayor apoyo para obras, no? Y a la Nación le venimos reclamando siempre esto, que termine la obra de la Alternativa Sur, para la cual tiene que hacer este canal de aducción, y tiene que terminar la línea eléctrica que provee de energía Rufino a la estación de bombeo, que está bien avanzada esa obra de la línea eléctrica, también falta un contrato o un convenio de provisión de energía de Santa Fe a la estación de bombeo, y otra cosa que le reclamamos a la Nación es que termine de firmar el convenio del Comité Interjurisdiccional, que eso es muy importante, si bien es un paso administrativo, nada más, ya está todo arreglado, pero los tres gobernadores y la Nación tienen que firmar ese convenio, y son iniciativas, gobernadores, casi, pues. Bueno, ¿tenemos algún problema, Ingeniero? ¿Me escuchás? No, yo tengo mala señal, Juan Carlos. Bueno, solamente entonces le mencionamos que mañana, martes 3 de diciembre a las 10 de la mañana, está la asamblea e inauguración del local. Agradecemos.